Jueves, casi llegamos al final de la semana y desde Regeneración MX le queremos agradecer a todos los que a través de redes sociales hicieron presión para que Twitter nos regresara nuestra cuenta de Twitter, la única y original Regeneración MX, ya que fuimos víctimas de la censura que actualmente vivimos en estos sitios, en estos sitios digitales. Yo soy Enrique Legorreta y estas son hoy las noticias en Regeneración. El 10 de junio no se olvida, así fue como el presidente López Obrador pidió perdón a la sociedad mexicana por el alconazo o la masacre de Corpus Christi que ocurrió hace 50 años. Ofrecer en mi carácter de representante del Estado mexicano una sincera disculpa, un sincero perdón y el compromiso de no la repetición, de que nunca más se reprima a quienes protestan, a quienes luchan por transformaciones, por cambios. Señaló, en conferencia de prensa matutina, el jefe del ejecutivo envió un abrazo a todos los familiares de las personas que fueron víctimas de la represión violenta y a los que siguen buscando a sus desaparecidos. Un perro pitbull llamado Spey y otro can cayeron al socavón del municipio poblano de Juan Carlos Bonilla y ambos se encuentran vivos en el fondo del hoyo. De acuerdo con un video que circula en redes sociales, se observa a los dos perros en el fondo del socavón en una orilla. La grabación fue compartida por la unidad de rescate y soporte vial animal y en él se observan a los dos animales parados y ladrando al fondo del socavón que ha alcanzado 126 metros de diámetro. Por su parte, la propietaria del pitbull contó que ella y su familia viven a unos 200 metros del socavón y ellos pudieron ver que Spey y otro perro color blanco corrieron hacia la zona del hundimiento. Yo quiero que hagan conciencia de que todos somos seres vivos y pues no merecemos morir de esa manera, dijo la mujer que pidió ayuda para rescatar a estos perritos. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que México es uno de los países con mejor recuperación económica después de la crisis de la pandemia. Somos de los países que tenemos una mejor recuperación después de la crisis de la pandemia. Nos estamos recuperando pronto. Hablábamos de la B, de que íbamos a caer y que íbamos a levantarnos pronto, aseguró el mandatario en su conferencia de prensa. Además, destacó que especialistas hablaban de que iba a ser una L, de que íbamos a caer y nos íbamos a quedar abajo durante mucho tiempo, y afortunadamente no es así. En este sentido, indicó que ya está creciendo y recuperándose los empleos. Es muy importante que se ha mantenido fuerte el peso e inclusive se ha apreciado desde que estamos en el gobierno, comentó el mandatario. Emma Coronel, esposa de Joaquín Echapo Guzmán, se declaró culpable ante una corte federal en Washington DC de ayudar a el exlíder del cárter de Sinaloa en el tráfico de drogas. De acuerdo con su abogado, Jeffrey Lickman, este es un acuerdo de cooperación y ella está dispuesta a asumir la responsabilidad y seguir con su vida. Coronel se presentó ante el juez Rudolf Contreras, quien le informó que su audiencia era para declararse culpable por tres cargos. La mujer de 31 años y de doble nacionalidad se declaró culpable a cambio de una condena no tan severa, pues los delitos por los que se la acusan alcanzan la pena mínima de 10 años de prisión y la máxima de cadena perpetua. Emma Coronel teme por su vida y la de sus gemelas tras la difusión de las noticias sobre que se entregó como testigo cooperante, destacó la defensa de la mujer. La variante de COVID-19 identificada en la India y que se caracteriza por ser de alto nivel de contagio está lista para arraigarse en Europa, advirtió el director regional de la Organización Mundial de la Salud para el Continente. De acuerdo con el Dr. Hans Klug, la variante conocida como Delta ha mostrado indicios de poder evadir algunas vacunas, y las más vulnerables son los mayores de 60 años que siguen sin estar protegidos. Klug recordó que el verano pasado los casos aumentaron gradualmente en los grupos de edad más jóvenes, y después en los de mayor edad provocando un repunte devastador. Hace unos días se dio a conocer que el actor y empresario Roberto Palazuelos y el expresidente Vicente Fox se reunieron en Guanajuato. Ahora sabemos que la reunión fue para impulsar un negocio de productos derivados de la cannabis. Ambas personalidades fuertemente criticadas se aliaron para impulsar el negocio del cannabis a través de la empresa Paradise, cuya pretensión es convertirse en los oxos de la marihuana. Por medio de sus redes sociales, Palazuelos dio a conocer que se asoció con Fox y compró capital social de su empresa. El también abogado Palazuelos acompañó la noticia con una fotografía en la que aparece junto a Fox y el empresario Marcus Nantus. ¿Qué opinas? ¿Tendrá futuro este negocio? Cuéntanos en los comentarios. Hasta aquí la información. Les pedimos por favor compartan, hagan viral estos videos, nuestros contenidos, nuestras notas. Seguimos bajo el ataque de los verificadores de Facebook. Seguimos sufriendo esas consecuencias de querer callar a los medios independientes digitales. Así que les encargamos por favor compartirlo en todas las redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube, arroba Regeneración TV con la palomita de verificación. Ahí podrán ustedes ser parte de esta comunidad. Les encargamos mucho. Les pedimos de la manera más puntual formar parte de esta gran comunidad. Yo soy Enrique Legorreta. Nos vemos en la próxima. O porque el Cruz Azul se coronó campeón.